Hoy me he venido así sencilla, como si fuera a comprar el pan, al recinto ferial, ¿por qué? Pues, por supuesto, porque hoy Santa Cruz de Tenerife elige a su reina del carnaval. Aquí tenemos a estos chicos que vienen de Gran Canaria, hello. Buenas. Bueno, ¿y qué es lo que vienes a ver desde Gran Canaria hasta aquí, en la gala de la reina? Por supuesto. ¿Qué? Porque siempre la he visto en televisión y me apetecía verla desde primera fila. ¿Qué crees que es lo que más te va a llamar la atención? Pues, seguramente las dimensiones de los trajes y el trabajo. ¿Y aquí lo vas a ver? Estupendo. Por supuesto, por eso he estado aquí desde tempranísimo para poder verlo. ¿Para los selfies para qué? ¿Versel selfie con el escenario atrás? ¿Sabes qué pasa? Que si yo, para no molestar, subo para arriba... Ah, para sacar fotos de las candidatas. Por eso hemos cogido esta pila, para no molestar a nadie. A ver, hazlo por favor para yo ver cómo es. Ella se sienta ahí y ahí está, visión directa. Muy bien, buen invento ese. Primera vez en el carnaval de Santa Cruz. Sí. De tanto verlo a la tele, hemos dicho que tenemos que ir a Santa Cruz. Que hoy es la gala de la reina, pero tampoco falta mucho para la gala drag y me han soplado que te vas a presentar. Así es, me voy a presentar. ¿Su nombre de drag? Drag Fresh. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte y que te guste también y cojas inspiración hoy en la gala. A eso vengo, ¿eh? Pues esto es lo que está pasando aquí en el público, pero vamos a ver cómo lo están viviendo detrás en el escenario. Tenemos una enviada especial. Laura Afonso, buenas noches, ¿conectamos contigo? Hola, Débora, ¿qué tal? Pues mira, estamos en el backstage, tenemos a Javier Caraballero, que va a estar acompañándonos en toda la gala, por favor. Tenemos a, ahora sí podemos ver a Miguel Cañada. Hola, Leo Martínez, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos entrar en Cestrería o hay alguien en Pelotón? Ahora mismo no hay nadie. Eh, gracias. A ver. Pero bueno, han estado trabajando aquí duro, 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 duro. Por favor, Laura Afonso, la maestra de ceremonias de uno. Yo soy un traje distinto, yo me pareces una reina, eres una candidata. Me están grabando con una cámara, si es delicado lo que me vas a decir, ahora no es el momento. Con esto y un bizcocho me voy a poner a la luz, a ver si no me ves. Pues esperamos que les haya gustado la gala, que esto se va a ver el día después. Y que disfruten de todo lo que ocurre entre bambalinas, que no es poca cosa, la verdad. Besos. Hoy en el carnaval de este año es la señorita Priscila Medina Printero. ¿Cómo vamos a hablar con ella? Inolvidable, no se puede explicar. La verdad es que es una sensación, una subida de adrenalina increíble. Lo disfruté lo más que pude y yo creo que se notó. No, no se puede explicar. No, no se puede explicar. Sí, sí. No, no se puede explicar.